A mí me gusta el rojo y a ti el verde Yo soy como el agua y tú como el éter Tú eres de febrero y yo de septiembre Yo con la guitarra y tú con el arte Me gusta abrazarte y a ti mirarme Tú te vas a ver si yo amarte Tenemos nuestras diferencias Pero para qué pelear por esto Los dos tenemos un corazón de melón Que está lleno para dar amor Regálame una sonrisa Y un beso sabor sandía Regálame una sonrisa De media luna Regálame una sonrisa Y un beso sabor sandía Regálame una sonrisa Y así es mejor Yo soy como un ave y tú como el viento A ti te gusta rápido, a mí más lento Yo salí de un cuento y tú estás contento Tenemos nuestras diferencias Pero para qué pelear por eso Los dos tenemos un corazón de melón Que está lleno para dar amor Regálame una sonrisa Y un beso sabor sandía Regálame una sonrisa De media luna Regálame una sonrisa Regálame una sonrisa Y un beso sabor sandía Regálame una sonrisa Y así es mejor Regálame una sonrisa Y un beso sabor sandía Regálame una sonrisa De media luna Regálame una sonrisa Y un beso sabor sandía Regálame una sonrisa Y así es mejor Regálame una sonrisa